¿Qué es la mesa? Hay una gran cantidad de expectativas por los avances que puede tener este reglamento, lo importante es que hay motivación, eso es lo principal para que sea un proceso participativo, muchos quieren participar dentro de la mesa, lo importante es que sin embargo lo que sancione la mesa, sin desmérito, la consultoría que va a aplicarse en la región va a ser sí o sí de forma participativa. Bueno, para nosotros como dirigentes es importante esto, la participación ciudadana, porque así también nosotros los vamos integrando en las mesas, que es muy importante, para tener nosotros con el gobierno y con todas las autoridades que tengamos de turno, para que nosotros tengan un proceso y seamos escuchados dentro de la mesa, para que nosotros traer todas las inquietudes de lo que tenemos nosotros como ciudadano, y eso, llevarlo como gobierno y que también la voz de nosotros esté dentro de la participación ciudadana. ¡Gracias! ¡Gracias!